Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video sobre Anime Fight Simulator X, yo soy Sagato San y tenemos la actualización número 2, llegan los torneos chicos vamos a ver que tan bien nos va y todo esto es lo nuevo que tenemos en esta ocasión así que dicho esto, comencemos, juguemos Roblox y bueno chicos, entramos directamente al juego, aquí nos vamos a la parte del mapa aquí no se ve chicos, pero más o menos por aquí es donde está el torneo más o menos por aquí, vamos a ver, tenemos que llegar a esta parte no sé por qué no cambiaron el mapa eso debe de estar aquí por donde está esto tomamos a la izquierda y por aquí debe de estar el torneo, creo que me estoy yendo para el otro lado, es para acá chicos, es para acá déjenme checar, sí, 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 me estaba yendo para el otro lado chicos, perdón es para acá, aquí está el torneo chicos, aquí es donde está insisto, no sé por qué no está en el mapa, vean, estoy aquí y no, no aparece nada pero es aquí chicos, aquí entramos y nos dice dimensión 1, ah, mire, ya tenemos hasta un trillón bueno, vamos a checarlo después, nos vamos a teletransportar este, teletransportándonos al torneo eeeh, zip eeeh, ahí está, estamos entrando al torneo chicos veamos si es como el anterior chicos, hay pocas personas en el torneo todavía vamos a ver, aquí nos encontramos, había diferentes modos de juego, aquí está wow, a jugar, claro que sí, había diferentes modos de juego ya hay gente aquí con kills, no, todavía no luego con victorias, 5 victorias ok y cómo se juega, aquí está Nami ah, no, no, no es Nami aquí tenemos a ah, ese me fue su nombre jajaja quiero otra vez hablar contigo espérenme, ah, vamos a ver este, red versus blue no sé qué sea esto chicos, pero vamos a entrar al primero son los, este, yo quiero aquí jajaja no sé por qué, nomás estoy cogiendo lo primero que estoy encontrando chicos son los rojos contra los azules yo soy rojo ah, no, no, nos restringen la velocidad chicos a ver, yo soy rojo y tenemos que pelear contra los azules tú qué color eres no sé jajaja tú qué eres cómo sé quién es quién ahí están los azulitos ah, me están congelando con la fruta pero yo siento que debería de ver una mejor manera de saber dónde estás dónde están los vamos, avanza eh matamos a uno creo que sí matamos a uno este, este también es azulito sí me congelaron con la fruta la fruta sí nos congela chicos no tiene suficiente energía aquí está, aquí está un azulito ¿no? tú eres azulito se tiró se tiró ¿dónde están los demás azules? no entiendo este de aquí también es azul ¿no? me mataron me mataron chicos me mataron ah, vuelvo a aparecer ahí está ¿sabes quién gana más? creo que sí creo que es saber quién gana más ahí le pegué a uno así ya se transformó este torneo se parece mucho al que teníamos en Anime Tales ¿qué pasó? ah, me estoy perdiendo no estoy seguro nada más estoy dando vueltas chicos no entendí me pierdo mucho chicos no entiendo bien cómo cómo localizar a alguien de azul no brinca regresa regresa me mataron no sé si ah ¿por qué regresé aquí? ¿tengo que esperar a que termine? bueno regresamos con Escanor chicos me había olvidado el nombre anterior este Engine no me dice que sea la fruta magma 500k de monedas de aquí me da la fruta magma 10.000 chicaras con 10.000 de estos he obtenido miren ya se acabó obtuve 927 monedas del torneo no estuvo tan mal chicos digo no soy experto pero no estuvo tan mal 927 monedas ha habido otra vez hablamos con Escanor Escanor habla conmigo dime algo vamos quiero ver las recompensas digo 10.000 no está tan complicado de conseguir chicos otra vez quiero hablar con Escanor quiero ver las recompensas miren tenemos un casco de 50.000 tenemos a Thor de 250.000 vamos a escoger uno más sencillo tenemos este debe ser un champion este es un stand tenemos chicaras la fruta magma de 500k orale este yo que soy yo soy azul esto se trata de atacar a la distancia según yo no sé si no sé si te convenga transformarte en en este tómala pum explota uno no está tan mal chicos sinceramente yo me lo por lo menos en pvp no sé pero ha eliminado a uno me quieren pegar me quieren pegar me han congelado esa fruta de hielo es buenísima por lo menos para congelar eliminado a otro y no sé por qué de pronto se puso música aquí no ese de ahí se queda quieto pero piensa que no le podemos atacar si no nos acercamos pero yo digo que sí y se aleja esa congelación está necesitamos golpearlos chicos ah justo cuando le aviento algo están huyendo bastante si le pegué a uno están corriendo para todos lados son unos cobardes le pegué a otro pero no no estoy bien no estoy no estoy entendiendo bien siento que falta distancia y si le pegó toma la pum si me está gustando el torneo chicos sinceramente me está gustando me está gustando el torneo se mueven un montonal no sean así chicos ah me están dando por todos lados donde está la vida tengo bien poquita vida ya me mataron quedaba un minuto y vuelvo vuelvo a salir saca el poder me bajaron me bajaron un montonal de vida ya me mataron ya me mataron chicos ay vuelvo a salir ya nada más somos estos dos vete de ahí me volvieron a matar rapidísimo ahora conseguí mil novecientos no está tan complicado el torneo chicos sinceramente no está tan complicado el torneo vamos a reclamar estas de aquí por lo menos así de azules contra esperemos que no empiecen a sacar trampas de que no sé hay algún poder así por el estilo que miren aquí hay algo hay una esfera de bravón ahora les ve bonita el torneo está muy padre chicos sinceramente está muy muy padre y ahí está otra vez free for all pero este de red versus blue está está muy bueno está muy muy adictivo chicos sinceramente pienso digo no he probado a los otros pero sinceramente pienso que que está bastante bastante bueno bueno chicos dejamos el video hasta aquí yo soy ZagatoSan si te gustó este video te invito a que me regales tu suscripción y también a que me dejes tu like y también te invito a que veas esta lista de reproducción donde tengo más videos sobre anime fighting simulator x nos vemos en el siguiente video chicos hasta luego chao chen 5 2 Gracias por ver el video.